Y en este bello paisaje, hoy vamos a cocinar unas trufas de chocolate al vino tinto de Rioja. Nos va a acompañar Mercedes García, la enóloga de Bodegas Montecillo. Buenos días, Maricarmen, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal José Luis? Bueno, vengo exclusivamente a por cobertura. Esto es un 70% de cacao, que yo creo que te va a idear. Perfecto, tendré que traer un par de trufitas mañana, para ti va tu compañera o qué. Ya sabes que sí, las esperamos. A ver qué tal te sale. Venga pues, amor. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los ingredientes preparados para hacer las trufas. Vamos a poner al fuego la nata líquida. Esperamos un poquito a que se caliente, porque lo siguiente que vamos a hacer va a ser echar la glucosa. Podemos utilizar, si queremos en casa, azúcar sacarosa normal. Y esto, José Luis, la gente lo puede conseguir fácil. Esto se puede conseguir en tiendas especializadas en gastronomía. Bueno, pues ya tenemos la nata, la glucosa. Entonces echamos un poquitín de vino. Cuando ha hervido ya unos minutos, vamos a retirar del fuego y ya fuera del fuego vamos a echar el chocolate con leche. Que se vaya integrando poco a poco. Nos falta una parte, que es la mantequilla. En la mantequilla vamos a hacer lo mismo, la vas a ir echando poquito a poquito. Vas echando un dado, otro dado. Lo vamos a poner en ese tapercito y como sé que habéis traído una neverita, vamos a meter ese tapercito para luego poder moldearlo, para hacer unas bolitas con la farsa. Bueno, Merche, pues ya tenemos la mezcla que hemos hecho de las trufas con el chocolate. Con el toque de vino, ya las tenemos fríos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer unas bolitas con la mezcla. La cobertura la tenemos en un baño María. Hemos puesto un baño María, vamos a hacer unas bolitas. Yo traigo un sacabolas, pero vamos a hacerlas con dos cucharitas. Para que la gente vea en casa que dice, es que yo no tengo sacabolas. Bueno, no pasa nada. Con lo que ya tenemos en casa, es decir, con dos cucharas pequeñitas de desayunar. O de postre, podemos darle forma. Ok. Vale, pues ahora lo que hacemos es, con la cobertura, podemos hacer dos cosas. Coger las bolitas y meterlas ahí. Es más pringoso. O podemos... Añadir. Eso, lo que podemos hacer es cubrirlas directamente con la cobertura, así con una cucharita. ¿Vale? Vamos a dar una capa y esto lo vamos a meter otra vez en la neverita esa que tenemos ahí. Sí, sí. Para que enfríe un poquito y que nos dé un toque más crujiente. Viendo este plato tan elaborado que has hecho y con este chocolate tan delicioso y con ese vino tinto que hay también acompañando dentro, yo te propongo un gran reserva en este caso, un 2008. Y bueno, al final es un vino también muy trabajado, muy elaborado, muy cuidado. Es un vino que para mí me hace especial ilusión, te digo, porque es el 2008, es la misma añada que yo he hecho en Gran Reserva dentro de Montecillo y vamos a ver qué tal va junto con este postre estupendo. Bueno, este es un vino con más potencia también. Sí, es un vino con potencia a la hora de elaborarlo porque es un vino que necesita tener unas cualidades importantes para aguantar tanto tiempo de barrica, tanto tiempo de botella. Pero gracias a todo ese tiempo que Montecillo lo cuida dentro de sus barricas francesas y dentro de sus botelleros manuales apilados, consigue una serie de aromas que yo creo que nos van a ayudar. Vamos a ver qué nos da este vino. Con este fondo maravilloso que tenemos, mira qué color más bonito tiene todavía. Has visto cómo mantiene un color rojo rubí precioso aún. El vino es potentísimo cuando entro en las barricas. Lógicamente para poder conseguir que aguante tanto tiempo vivo necesitamos que sea un vino tempranillo 100%, pero muy, muy, muy estructurado. Fíjate qué cantidad de aromas, salen canelas, salen notas dulces. Fantástico. Bueno, ¿vamos a probar una trofita? Por supuesto. ¿Tú qué vas a coger? Yo sin. ¿Con lo canti o sin? Yo sin porque me gusta más. Yo con. Bueno. Vemos las dos partes, las dos preparaciones. La ganache, que está cremosa, y la cobertura, que está más crujiente. Salud. La ganache, que está cremosa, y la cobertura, que está cremosa, y la cobertura, que está cremosa, y la cobertura, 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 y Gracias.